Los primeros, los hijos del suelo, que sobrejó el pichilla recordó, te aclamaron por siempre señora, y vendieron su sangre por ti. Dios miro no me hace cuerpo malo, y el sangraje no quiere vivir. Dios miro no me hace cuerpo malo, y el sangraje no quiere vivir. Aminá es un hijo, aminá es un hijo, que sobrejó el pichilla recordó, 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 Gracias.